Hay una canción muy popular aquí, yo quiero que tú la cojas a ella y se la cante a ella, tú y yo nomás Tú y yo Escucha pa' que yo Eso es Me enredó Escucha que lindo Y ella es mi razón Mi necesidad Y me logra sacar Mi instinto animal Ella Y es mi adicción Y es una droga Pero gándalo conmigo Que me lleva al más allá Sabe distinguir La diferencia entre guerrer y amar Lea hasta mi mente O es demasiado inteligente Llena de ofertas Mis expectativas Se ha convertido en centro de mi vida Después de ella Después de ella Después de ella Después de ella no hay mal Se maquillan y siempre anda unida Atómica Atómica Y es la que me tremerece Te empiezo a cabeza Sin duda Se maquillan y siempre anda unida Y es que Atómica Me quedé en época Porque ando en el paraíso Ya que me gusta a mí Y es así Se maquillan y siempre anda unida Atómica Atómica Y es la que me encanta Atómica 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 Y es la que me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! Llega, viene, viene, viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! Cintura, cintura, cintura TEMENDA PINTA, TEMENDA PINTA, TEMENDA PINTA Arriba el aire TEMENDA PINTA, TEMENDA PINTA, TEMENDA PINTA Dicenme, que no soy yo solo, por eso te lo pude cantando TEMENDA PINTA, QUE TEMENDA, SAMPA CINENDA PINTA, TEMENDA PINTA CINENDA TEMENDA PINTA TEMENDA PINTA, YA SINGAP TEMENDA PINTA que no te gusta nada, 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 nada. Vamos, vamos arriba, que la máquina será. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Sin duda, mulada. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¡Vamos! ¿Quién tiene? Y escúchale a la señora, y escúchale a lo que tengo yo Ay, ella no lo encuentra, yo mi mamá llena quieta Ay, si te mareas, y de esa vez empieza, óyele Policía, seguridad, policía, seguridad Todo el mundo Vamos, 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 vamos ¿Quién tiene? Ya ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Si, si Uno Dos Carapelo y tremenda pinta Repite Señor Repítelo ahora Eso es Bien bonito